La futura senadora panista Mayuli Martínez Simón, en su paso como diputada local, salió completamente reprochada por organizaciones civiles en Quintana Roo, al calificarla como soberanamente deficiente y costosa para el erario público, aprovechando el cargo para beneficio propio y político. En el corto tiempo que estuvo, aprovechó para obtener un par de terrenos y dos vehículos, uno de ellos último modelo, adquiriéndolo al contado y con un valor conjunto de 714.200 pesos. Así lo manifiesta en su declaración patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2017, que está en el portal www.3d3.mx. Martínez Simón escondió información en su declaración patrimonial 2017. Afirmó haber cobrado 254.101 pesos como remuneración neta anual por cargos públicos, incluyendo sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones. La cifra no concuerda con la información del portal de transparencia del Poder Legislativo, en el cual se muestra obtuvo una remuneración neta anual de casi medio millón de pesos en el 2017, sin contar dietas y gratificaciones.